¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Rellena, rellena! ¡Faco Díaz! ¡Rellena, rellena! ¡Es Domingo! ¡Facundo! ¡Hoy es Domingo! Troncoso. A Facundo lo que más le gusta en el mundo es que le haga chistes con lo de las pipas. Si podéis hacerme unos fotos de esos, le encanta. Por favor, estaría de puta madre. Que le mencionéis en Twitter y le digáis te llamas como a las pipas. Eso, eso... Y que me pregunten por los límites del humor, por favor. Eso también, por supuesto. Y también le gusta mucho que cuando... Cuenta un poco lo de la Audiencia Nacional. Lo que más le gusta, más que el de las pipas, es que cuando Facu Campazzo, el jugador de básquetbol... Es trending topic. Es trending topic, que es hashtag Facu, la gente vaya a decirle... Ya pensaba que habían liado otra, pero no. Pero no. Eso le gusta muchísimo. Ya pensaba que habían detenido al Facu Díaz otra vez. Eso le gusta... Bueno, señor... ¡Leg, leg, leg, leg! Eso es lo que... Eso... Eso y ver los streams de... O de Ciro López, que está en directo right now, porque está... Sabéis que Ciro López está en un reality show... Grande, Ciro. Que consiste en emitir en Twitch durante 24 horas todo tipo de contenidos bien variaditos. Rellena, rellena un poco más, rellena un poco más. Bueno, tengo... La verdad que tengo bastante contenido. Estoy subiendo el podcast del programa de ayer. Y vale, ya puedo cerrar esto. Y ahora estoy abriendo el Facebook. No, tengo mucho... Rellena, rellena. Es que nos hemos venido arriba con emitir un poquito antes y no nos da la vida. Bueno, no me da a mí, que soy el que trabaja. Mira. Sigue siendo uno de mayo, ¿eh? Yo... Estamos trabajando muchísimo. Facundo. Facundo. ¿Qué? Yo, no sé tú, pero yo no tengo ningún amigo en Balai. ¿Ningún? Amigo en Balai. ¿En la empresa de electrodomésticos? Efectivamente. Con lo cual estoy a punto de denunciar, de ponerle una querella criminal a esa empresa por falsa... Por publicidad engañosa. ¿Por qué? Pero me vas a escuchar el anuncio que dice todos tenemos un amigo en Balai. No, 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 no. Pues es mentira. Yo no tengo ningún amigo en Balai. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo lo que sí he visto son... Alfonso, ¿tú tienes algún amigo en Balai? No tengo amigos. ¿Sí tiene amigos? No sé yo que tiene amigos. Mi duda es... ¿Alguno de tus amigos es trabajador de Balai? No. Mentira. Balai nos está engañando. Mentira. Todos tenemos... No, todos no. Nos están engañando. Hacen un anuncio en el que... ¡Feliz domingo a todo el mundo! Ya estoy listo. En el que te interpelan y te dicen si tienes que comprarte algún tipo de electrodoméstico, habla con tu amigo de Balai. El día del trabajo. Y esto recomienda la lavadora que tiene como un depósito de detergente que le ha echado detergente no vea al medio, no sé qué movida. Mentira. Yo no tengo nada. Siendo hoy todavía... Yo de hecho, hace poco, me tuve que comprar una máquina lavadora y tuve que ir yo. Mi padre trabaja en Balai, dice Santi... Tu padre no existe. Obviamente el rey no es mi padre. Se apagó la tele. Apaga la tele, encende tu mente. El rey es padre mío. Y Karim Benzema es tío mío. Y Ronio Sullivan es tío por parte de madre. Aunque esto se emite el 2 de mayo... Sí. El día de la madre. Isma, Isma, deja de escribirlo, por favor. Ah, está Siro cocinando. Rosy de Palma es mi madre. Varias cosas. El rey es mi padre. Aunque hoy es 1 de mayo... Rosy de Palma, madre mía. No voy a parar y dentro de 10 minutos me va a estar rogando, por favor, que busque algún contenido en YouTube. Así es. De hecho, lo tengo ya. Se voy a ir enviando a Alfonso Mercado. Alfonso Mercado, vaya hijo de puta. Es 1 de mayo, aunque esto se está emitiendo el día 2 en diferido, pero en directo el 1 de mayo. ¿Sabes qué pasa? Que esto, como lo contamos siempre, yo creo que ya ha perdido interés. Ya, pero era el comienzo de otra cosa que no me vas a dejar explicar. Ah, vale. Perdón. Que proponía hacer un repasito de vida laboral propia, nuestra. Vale. Al hilo de un mensaje que recibí el otro día, que te mandé, que te hice llegar, de un excompañero tuyo de Ikea. ¡Oh! Hostia, no me acordaba menos mal. Esto hay que comentarle. Acordándome de eso. ¿No quieres leerlo, no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, voy yo. ¿Vas tú? El otro día me contactó, vi a Instagram, un excompañero de Ikea, de Miguel Maldonado, y me escribió a mí diciendo, sé que Miguel, aunque le escriba a él, no me va a hacer ningún puto caso, porque obviamente no quiere saber nada de lo que fue su pasado laboral. A ver, es que lo cierto es que él, en este mensaje, habla sobre cómo era trabajar conmigo día a día en una empresa como la Ikea, y la verdad que es bastante accurate toda la movida, pero hay en concreto una parte que es la que dije, esto a mí me describe como nada. El mensaje empieza. Hola Facundo, aquí un humilde a mi ador tuyo y del mal torres que soy yo. Trabajé en Ikea Murcia con él, yo estaba en Recursos Humanos y el jodido era aún más gracioso que ahora. Ojo que va. O sea, que va para abajo la carrera. Pantalones de uniforme, cagaos. Esto es cierto que yo era medio... Eras y eres adiado y todavía llevas medio culo fuera siempre. Eso es mentira. Llevas medio culo fuera. Pero, ¿por qué mientes? Y cómo no mostrarlo, porque tremendo trasero. La verdad que sí. Con las zapas sin ponerse las botas de seguridad obligatoria. Es verdad, porque yo de ahí no salía yo. Curso de seguridad en el trabajo. Yo mis zapatillas me las ponía siempre y de hecho me echaban la bronca cada día. Me decían, no puedes ir con las zapatillas, te tienes que ir con las botas de seguridad. Y yo decía, no, no, porque a mí... Aquí no se maneja nada pesado como que te pueda caer en los pies. No, claro. Cigarros. Él dice otra cosa, pero bueno. Hermoso booty. Hermoso boobies. En el muelle donde se tira el cartón, esto es cierto. Y sobre todo, y esto es lo que yo dije... ¿Cómo puedes repetir esto? ¿Puedes repetir esto último? En el que hay... No, no, pero repítelo como... ¿Cómo es que lo decía esta persona? Cigarros en el muelle donde se tira el cartón. Pero pasa que él no dice cigarros. Es que por eso quería chequeármelo de nuevo. Pero está mentiendo, está mentiendo. Hay una persona que le ha puesto 27 comillas a la palabra cigarros y creo que es así como... Cigarros. Y sobre todo, a esto voy... Luego que si nos hacemos daño en el pie. Subir a la oficina y saludar al diseñador gráfico con un ¿qué pasa, pegatinas? Mira esto. Es que yo vi eso y dije, esta persona claramente ha trabajado con Mal Torres. Especialmente. ¿Qué pasa, pegatinas? ¿Qué pasa, pegatinas? Eso a mí me encaja. O sea, yo hay que decir que yo de esto no me acuerdo, pero me encaja perfectamente que yo subiera a la oficina y ver al tipo haciendo un diseño en una pegatina. Es que esa gente que te sufría en silencio y ahora te ve triunfar con lo mismo, exactamente con la misma actitud que a ellos les angustiaba la vida. Claro, efectivamente. Y decían, no quiero volver al trabajo, mamá, que no quiero volver al trabajo porque hay un pesado que me dice, ¿qué pasa, pegatinas? Ahora te ve diciéndolo, ¿qué pasa, bous? ¿Qué pasa, maquinarias? ¿Qué pasa, maquinarias? Y te estás facturando esto mismo 10 veces más. Vale. En fin. Una vez gestionado esto, si quieres entramos en el tema de la vida… Vida laboral. A ver, no sé por qué me estoy teniendo a mí mismo esta trampa. Yo cuando quieras, porque aquí se va a demostrar que tú no has trabajado en tu vida. Es más por vosotros. Yo soy una persona muy joven que afortunadamente se ha podido dedicar… Ya no eres tan joven, Facundo. Yo soy un niño que afortunadamente… Que tiene 30 años ya, Facundo. A mí me llaman el niño… Facu, el niño pistolas. El niño pistolas. Vamos a ver, hermosas pegatinas. Hermosas boobies. Hermosas stickers. Hermosas boobies. Yo… Vamos a ver. Yo era más por vosotros, que seguro que tenéis cosas interesantes y anécdotas divertidísimas que contar a nuestra audiencia. Está Alfonso buscando algo y me está poniendo nervioso. Porque le he enviado una cosa. Ah, vale. Es para después. Es para después. Pero… Vía laboral. Tú, además de Ikea, ¿qué puedes…? Tampocas muchas cosas preciosas de Ikea. Sí, pero además de Ikea, ¿qué otra? En Ikea tuve un día que separar una pelea a puñetazos de dos padres de familia que están peleándose por la última estantería, Billy. Feliz día del trabajo. Después de cada historieta de estas, feliz día del trabajo. Se estaban pegando de verdad. Porque llegaron al hueco del autoservicio en el que se recogía la Billy, que por cierto es una estantería de las más estándar, digamos, que se costaba 20 euros, me parece. Que si no estaba en el Ikea de Murcia, estaba en el Ikea de Puente Tocino. Quiero decir… Sí. ¿Por qué mencionas esa pedanía de Murcia? Porque eso es la primera que me viene a la cabeza como diciendo que cerca, en otro Ikea, estaría la estantería en stock. Pero en Murcia nada más que un Ikea. Ah. El de Pinardo. Claro. Yo es que vengo de Cataluña… Pinardo, Mafia, Inca, por otra parte. En Cataluña hay un Ikea y un Decathlon que da 150 metros. Correcto. El caso es que yo escuché jaleo. Sí. Escuché… Discúlpame. Sí, por favor. Entre el Ikea y el Decathlon hay cajeros de la caixa. Adelante. Pues nada, porque yo estaba desempeñando mis labores como empleado de Ikea y escuché jaleo y acudí presto y me encontré a los padres de familia pegándose, mientras que sus familias estaban claramente nerviosas y diciendo, por favor, basta ya. Y entonces tuve que separarle y decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Y me dijeron, no, es que he llegado yo antes y me dijeron, señores, por favor, que tienen ustedes 50 años cada uno, es que estaría cuesta 20 euros. Si vienen mañana, está otra vez. Es que además, buf, me acabas de recordar una cosa, las peleas de señores de esa edad no son nada dinámicas. No, la verdad que no. Y encima no eran, o sea, porque si tienen 50 años pero son Mike Tyson, pues igual tienen técnicas, saben lo que es tirar el pie para atrás y algo, pero era totalmente… Discúlpame que cambie de tercio, ahora retomamos la senda del Ikea. Me ha recordado un tuit que puso nuestro amigo Numeritos, no sé si lo viste, una pelea de pijos. Ah, sí, sí. Es como ver un accidente. Póntelo y déjalo un ratillo puesto. Pónlo en full screen. Bueno, va a quedar feísimo, pero bueno, da igual. Pelea de pijos. Lamentable. Yo creo que no es tanto porque sean pijos, sino porque la gente a partir de esa edad ya no se pega con ningún estilo, se pega de la manera más guarra y más fea que hay. Hay que decir una cosa, es que pegarse con estilo es muy difícil. Sí. Bueno, yo no me he pegado nunca, ni quiero pegarme con nadie nunca. Yo me pegué en el colegio. Yo tampoco, yo tampoco, quiero decir, yo nunca. Nunca me he pegado con nadie en la vida. Ahora, el día que coja a alguien… Me arrellentan, ¿no? Pero es que nadie salió herido. Efectivamente, es que no, esa gente no llega a pegarse en realidad. Son empujones, se tropiezan, se caen juntos, se ayudan el otro a levantarse como… Nos estamos pegando, pero sé lo difícil que es levantarse a los 55 del suelo. Es bastante guapo. Más historia del Ikea. Más Ikea. Mira, a mí… ¿Cuál es tu… Pero además de Ikea, ¿cuál es tu trabajo más raro, más curioso? Cuéntanos algo divertido, Miguel. Espérate que te cuente esta historia del Ikea, hombre. ¿Sabes que en Ikea hay que llevar etiqueta con el…? El nombre es tuyo. Y yo llevaba Miguel. Pero a mí un momento en el que se me cambió ese nombre. ¿Por qué? Porque yo un día atendí a un señor que era latinoamericano. Y se ve que le satisfice muy bien sus dudas y… ¿Cómo se dirá eso? Nada que no lo sé. ¿Satisfice? No, desde luego que sí. Ojo, ¿eh? Ojo. No. Alfonso. ¿Cómo se dice? Espérate un chequeado ahí. Voy. Espérate un chequeado ahí. Voy. A ver el chat, para que eso está… Es así. ¿Sí o no? No me digas que es así. Gracias por todo. ¿En serio? Satisfice muy bien sus… Es así. Sus dudas, consultas y ruegos. Y entonces estuvo bien como era él, latinoamericano. Y era como de estos que hablaban un poco en spanglish. Cuando me fue a dar las gracias, me dijo… Gracias, Mike. 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 Me dijo Mike. Y entonces a la gente le hizo mucha risa y entonces a partir de ese momento me autocalfiqué como Mike. Está guapo. Es el hala que estuvo bien. Se te llama de otras maneras también en Murcia. Sí. Miguel, el del perro. En mi barrio a veces se me dice así todavía. ¿El del perro? Pues que tenía un perro, una perra muy grande. Claro, te iba a decir. ¿Qué hecho destacable es ese? Pues tenía un perro. Yo he visto perros peleándose con niños en tu barrio. Efectivamente. Un señor un día me introdujo 50 euros en el bolsillo de la camisa del uniforme. Como de propina, tip. Y de un posible cruising tardío a la salida de él. No estaba loco cuando te ibas tú. Eran estos señores que sacan mucha barriga. Cuando salías tú del Ikea con tu A3 de segunda mano, todo acilón, con el codo en la ventanilla. Y yo visti-vois a todo trapo. No estaba ese señor esperándote como… Hostia. Ay. Que no lo he entendido. No he entendido bien. No lo he entendido. Luego también he trabajado descargando camiones en la ópera. Es verdad. Todo trabajo físico, ¿eh? Todo trabajo físico, chaval. Y así has quedado. Estoy fuerte como Thor. He hecho un toro, ¿eh? Más fuerte que el binario de cooperativa. Y más fuerte que la tela de un sordo, que también nos lo dijera. Alfonso. ¿Tú te has dedicado siempre al mundo técnico de sonido e iluminación? No, no, no. Mi vida laboral son cuatro páginas. Pero es también informático, ¿no? Ah, bueno, claro. Sí, pero nunca trabajé de eso. O sea, soy un programador, pero nunca trabajé. ¿Manejas el lenguaje de ESCI? No es un lenguaje de programación. Bueno, será lo que yo diga que sea. A paso soy aquí empresario. Yo estoy enemistado con los programadores y me acabo de enterar de que tú eres programador. Sí, sí, sí. ¿Manejas Javascript? No, no llegué. No llegué. Entonces, ¿qué problema? A usar el emule. No llegué. O sea, yo lo estudié, estoy de programación con Visual Basic. MS2. Uuuh, bueno, bueno. Sí, sí, sí. MS2, ¿eh? CD punto punto. Entonces me acuerdo yo. Tú sabes… Rune, no sé qué, format. Tú sabes cómo era aquello que se hacía una imagen de disco. ¿Me acuerdas? Para piratear los juegos. Había que hacer con el rayito. ¿Cómo se llamaba la aplicación? Hablas del Daemon Tools. Eso, eso, eso. Uuuh, qué buen Remember este, el Daemon Tools. Sí, sí, sí. Uf, imagen de disco para piratearlo, ¿eh? Ahora que he dicho lo de Javascript, me he acordado de que antes hemos dejado pendiente de hacer una reacción al sketch del… Vale, pero quiero conocer un poco más de… Vale, vale, vale. Para que no se nos volvies el volumen, porque, Alfonso, ¿a qué más te has dedicado? Por favor, que la gente te conozca. La gente tiene… Mozo de almacén. Vale, eso… He montado el acondicionado industrial. Qué bueno. ¿Cómo, cómo? Los conductos estos que hay por los tejados de… Sí. Acondicionado de estos tochísimos y tal. Ah, lo Gordon. A martillo. A martillo puro. Eso lo montaba yo a martillo. Hammer. Bien. Sí, sí, sí. Como los coches, ¿eh? Buenos callos. Uf, qué buen chiste. A ver, me estoy… Espera. Gracias por todo. Es que no le vas a pillar a él en un… ¿Has puesto alguna vez tela asfáltica? No. No. He currado en bodazón durante cuatro años, así, en reclamaciones. No se puede decir esa compañía. ¿En reclamaciones? Vale. En verdad, no. También se telefonía. Aunque sea una compañía de puta madre, la verdad. De rojo. No, no lo ves. No. Hombre, a mí no me han generado ningún problema nunca. Al no haber sido cliente ni trabajador suyo. ¿Ha repartido flyers? No. No. ¿Ha escapitado gente para ONGs? Ha sido teleoperador, pero no. Hostia, es verdad que tú me has contado algunas de teleoperador jodidas, ¿eh? De que la gente, por lo que sea, pierde los nervios. ¿Ha sido peluquero? Sí, un poquito, un poquito. No, pero lo peor ha sido en persona, ¿eh? Siempre. Lo de las buenas reclamaciones era mucho peor. Sí. Amenazas de… O sea, órdenes de alejamiento, amenazas de muerte. Cartas con balas. De bomba, de metralleta y cosas así. Guapísimo. Guapísimo. Qué guapo. Guapísimo. Buen clip el que acabamos de regalarle a toda nuestra shenshi. Pues yo no puedo contar mucho, la verdad. Es que vamos a dar una cosa. No puedo contar mucho. Facundo, que no ha ocurrido en su vida el asqueroso, que por lo tanto se llena la boca con la clase obrera, que esto es la clásica hipocresía. Yo solo me lleno la boca con lo que me quiero llenar la boca, mi rey. Espérate, que se viene chistecito sexual. No. Ah. ¿Entonces con qué? ¿Eh? ¿Quiero 50 euros o no? ¿Sabes que sigue vivo? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí quiero 50? ¿Sabes que sigue vivo? ¿El qué? El gitano 100%. Ah, muy bien. Es que hace poco alguien ha subido un vídeo en el que se lo encuentran en un supermercado o algún tipo de establecimiento de ultramarinos y él enseña otra vez el tatuaje, tiene la mirada perdida, no se encuentra bien del todo por lo que se ve y dice que nada, 100%, entonces insiste en esto que lo lleva, en esto que lo lleva. Le deseamos lo mejor. Pinardo. Miedo no, respeto, ¿me entiendes? Dice, también. Le deseamos lo mejor. Es miedo. Yo tengo una vida laboral, la verdad, que es bastante escasa. Tú seas autónomo, porque yo he querido ser mi propio jefe. Ha sido tuitero, streamer. He trabajado durante poco tiempo en una gestoría. Ya estamos con lo de la gestoría. Esto es la única gestoría que usa para justificarse. Es lo único que he hecho. Estuvo un verano, ni siquiera llegó un verano. Apilando facturas de mierda de bares. ¿Era la gestoría en la que trabajaba tu madre, puede ser? No, no, encima… No, no. ¿Era un amigo de la familia? Era mi suegro. ¿Es tu suegro? Me dio mi primer trabajo. No era mi primer trabajo, en realidad. Pero sí tu primer suegro. Sí mi primer suegro, sí. Uf, puta, la cosa más gris y horrorosa de mi vida. La gestoría es el ejemplo más típico de trabajo gris. Porque yo no sabía que nosotros, que somos ahora autónomos y hemos contratado los servicios de una gestoría… Por supuesto, hemos pagado todas nuestras tasas. Nosotros las facturas las hace la gestoría y ellos las van acumulando en formato digital. Después presentan las declaraciones y todas esas movidas. Y aquí paz y después gloria. Ahora, los bares no hacen eso. Los bares no. Los bares no trabajan en el mundo digital. Los bares, una vez al mes, llegan a la gestoría con una bolsa de papel llena de facturas arrugadas. Y hay un muchacho ahí al fondo que le dicen, ahí las tienes. Y venga, a ordenarlas por fecha. O sea, la cosa más aburrida del… Yo solo en una habitación rodeado de facturas de bares y albaranes. Esto es albarán, esto no entra, esto es tal. Y venga, a ordenarlo. Y luego a mandar… Había administración de fincas también. Tenía que ir a correos a mandar las cartas para las fincas. No, está siendo… Una puta mierda. Trepidante esta historia, Facundo. Y luego, es verdad que… ¿Ha pasado esa película de esto? Igual Santiago Abascal ha trabajado más que yo. Seguramente sí. Creo que… Creo que… Es verdad que yo siempre me relaciono con las facturas desde muy chiquitito. Eso sí que es verdad. Y luego, montando alguna cosiga con una empresa de sonido, por supuesto, cobrándolo bien en Negroni y en la mano, como a mí me gusta. Bueno, Pelemes. 50 pavos la jornada, bocadillo de lomo queso y Coca-Cola, cosa que Alfonso conocerá bien. Alfonso es más de Nestille, ¿no? Cuidado que el… Aquarius, perdón, Aquarius. El Line Array… Víter K, ese verdad, tiene 87 años. Ojo, porque montar un Line Array no es fácil, ¿eh? ¿Cómo dices? El Line Array pesa. Me estoy casando de este topic. Y montar un Line Array para sonorizar sardanas no es lo más emocionante del mundo. ¿Abrimos el melón de la sardana? A mí me gusta verlo. A mí no. Quiero decir que como folclore regional creo que deja bastante que desear, señores catalanes. Yo creo que la sardana… Bueno, yo sé que a vosotros os gusta mucho, igual que los catayers, eso, pero… Tenía Juan Rabonet un chiste. Perdona, ¿cuál es el baile regional de Murcia? La pelea. La pelea borrachos. Se pegan. En la sardana, Juan Rabonet tenía un chiste buenísimo que… Es como la J, más o menos, parecido. Y se baila vestido de huertano, esto es en serio. El navajeo. El navajeo también, bastante. El mazarrón se lleva mucho. ¿No sabéis, por cierto, que el día de la fiesta regional murciana se llama el Bando de la Huerta, que suena un poco a nombre de banda terrorista? El Bando de la Huerta. Y se hace un desfile de carrozas, de las peñas huertanas, y literalmente, o sea, la gente se agolpa alrededor y ellos te lanzan morcillas. ¡Aplausos! La vez número 57.000 que se cuenta de esta historia. Vamos a sortear unas suscripciones al canal de Twitch. ¿En serio lo he contado? Sí, gracias, Alfonso. Venga, por favor, iba a decir un chiste de Juan Rabonet. No, que Juan Rabonet tenía un chiste con la Sardana, que decía que nada representaba mejor a la sociedad catalana, porque era un montón de gente cogida de las manos, y todos los bolsos y las mochilas dentro, y ahí no entra ni Dios. Es buen chiste. Buen chiste, no lo ha contado tan bien como Juan Rabonet, que es muy gracioso. Es muy gracioso. Actualizaciones disponibles. Recordar mañana. Y así llevo cuatro años con este ordenador. Juan Rabonet debe estar ganando un buen dinero, ¿no? Hombre, como presentador de concursos, tú bien sabes que nadie gana más que ellos. Se gana un buen dinero. Por otro lado, vale, de trabajo así... ¿Entramos en contenido ya? ¿Entramos en contenido? ¿Entramos en contenido o no? ¿Tienes contenido? Pues adelante. Vamos a ir. Que empiece el contenido. Vosotros, si habéis sido seguidores de este programa, desde su etapa en el teatro, cuando hacíamos un show semanal en directo, seguro que estáis al tanto de una pieza audiovisual que a nosotros nos encantaba muchísimo, que era un tótem de los vídeos de humor en este país, que es el de Guillermo Amor intentando hablar inglés en un... Bat. Bat. De Rival. De Rival. Lo que pasa es que... Bueno. En fin. Pues creo que he encontrado al sucesor. Quiero que veas... Y no me lo has mostrado antes. Es que, no sé si lo has visto ya, porque es un viral un poco viejo que vi en su momento, olvidé y ahora he recuperado. Y quiero que veas al señor Unai Emery dando una rueda de prensa en su fallata como entrenador del PSG, hablando en francés. ¡Uuuuh! Por favor. Eso lo quiero ver, eso lo quiero ver. Adelante. Vamos allá. Niki, plus, 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 et competitive. A ver la concurrence. ¿Quié me hier? ¿Quié me hier? ¿Quié me hier? ¿Sete me hier? Pues este yo, eh. Ah, si él un peu repos porque él abre la caja, y el otro, eh, chst, y va a... Eh, 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 eh. Ah, oui, oui, que le... Ah, si... ¿Quié me hier? ¿Quié me hier? ¿Quié me hier? Que les deux joués sont très, très motivés, très, très, avec l'entusiasme, très, très, avec la intensité. Bien, perfect. Je vais a decir, a jugué, c'est... C'est... C'est énervé en paix. Normal. Normal. C'est énervé en paix. Si il n'est pas énervé, c'est relax. No, no, t'est énervé. No, no. Avec moi, oui. C'est bon. C'est bon. Parce que si t'est énervé, quand t'y va a jouer, t'y va a avoir la responsabilité de faire la demostración avec moi que t'est énervé avec la garçon. Menudo maquina. Plim, 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 tensité. Hostia, pero... Hay un momento en que la gente se ríe, ¿no? Es posible. Es esto stand-up comedy. Es esto... Es su último bloque. Hostia, la vida. Esto es un especial de Netflix. Pero es verdad que es muy gracioso porque habla de una idea, o sea, como muy capechano. Hay un momento en que dice el otro. El otro, ch'esté. Y dice lo de ch'esté. Oui, oui, oui. Se bon, se bon, se bon. Pero es verdad que, Alfonso, si no te importa recuperar el vídeo original que es el de Guillermo Amor, hablando inglés... ¿Cuántas veces vamos a poner ese vídeo? Porque es increíble, ya desde cómo entra, cuando está la reportera haciéndole una pregunta en inglés cerradísimo. Y él ya empieza... Es Australia, ¿no? Eso, efectivamente. Y él ya empieza como ya a reírse. Mira, mira, mira. Sí, lo que pasa es que el juego fue difícil, ¿eh? El resultado es una cosa, es... Bueno, bueno. Para el final, por uno, pero... Pero... Es difícil. En un momento, con el 2-1, 2-1, con el gol de la ciudad... O sea, para el 1-1, con el 3-1, por nosotros... Por nosotros... Recoveramos el calma... Y... Para nosotros es muy importante hoy. Hoy... Hoy... Nosos finales... Hoy... El público en nuestro estadio, con sus personas, es lleno... Por nosotros... Hoy fue muy importante... Y ahora... Él ya se va riendo y dentro está saliendo bien. El opponent, el rival, y después... Pues, to prepare the week and to prepare the game. Pues, to prepare the week. Esto sería... Vale, vale. Legendario. Legendario. Muy legendario. Bien, mi amor. Muy legendario. Ya que... Se está fraguando una jornada de reacting to cosas. Es posible, ¿eh? Porque... Está el sketch también por ahí. Vamos con el sketch. El sketch, es verdad que hace poco lo... Recuperamos, ¿por qué? Porque te lo... Pero lo vimos. ¿Lo vimos en el reacting to Twerka News? No. Lo vimos en Privé, tú y yo. Y es verdad que hay... Hay cosas que están, francamente, graciosas en ese sketch. Confirmemos. Perdón, un segundo. Es que me ha escrito alguien de Vodafone. Cuando yo he corroborado en Vodafone. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué te dice? ¿Te lo está viendo de todo o qué? Hostia, pero si es Alfonso... Si el Alfonso de Facu eres tú, opa ahí, campeón. Por culo a Vodafone. Que le den por culo a Vodafone. Al rey. Y a ver si te pasas por vivo un día. Una brava. Qué bonita la solidaridad de que le den por culo a la empresa de mierda. Que me hubiera marcado ahí tres años. Hostia, fuerte el aplauso. Fuerte saludo a tu compañero de... ¿Cómo se llama? Osoids. ¿Osoids? No, entonces yo no le mando ningún saludo porque con ese nombre es más... No, ya sé que no envío otra cosa. Un saludo de vuelta. Cuidado, cuidado, cuidado con esa gente. Cuidado con esa gente. Si no quiere enviar un marmitaco. Buenísimo. Bueno, procedemos a un reacting. Sí, porque además hoy que es día del trabajo y tal y cual, y hemos hablado de los empresarios y tal. Esto es una parodia que hicimos tú y yo sobre... ¿Para cuándo el día del empresario? Efectivamente, que es el que genera empleo. Está preguntando mucha gente. ¿Para cuándo el día del empresario? Facundo y yo hicimos en su momento un sketch en el que caricaturizábamos a... Yo creo que no nos hace falta este contexto, ¿eh? Sí, a mí sí. A ese perfil de joven emprendedor que en realidad lo que pasa es que es rico porque su padre tiene muchísimo dinero. Entonces él se dedica a montar startups de mierda y con eso va tirando y va justificando. Ni confirmamos ni desmentimos que esté basado 100% además... En alguien real. En una persona real. En concreto. Muchas gracias, Chema, por invitarme a este momento. Adelante con el sketch, por favor. Alfonso con el móvil así. Hablando con su colega de boda. Me cago en la puta. Retomando una amistad, Alfonso, de repente. Venga, ponte el vídeo. Ponte el vídeo. Vamos a ver. Uf, esas músicas que usábamos, ¿eh? Claro que sí. Que está quedando genial la composición. Así, así. Estoy... ¡Acción! Bienvenidos a mi sueño, que comenzó hace no mucho. Cuando mi padre se cansó de darme dinero, me dijo, nene, o das un palo al agua o aquí se acabó la sopa boba. Con lo cual, me arremangué y monté esta aplicación. Buscap. Buscap. ¿Cómo es Buscap? Buscap es una aplicación sencilla, pero revolucionaria. ¿Por qué? Porque es trendy, es casual, es vlogger, es outfit, tiene javascript también, incluso un poco de emule. Files sharing y co-hosting for you. Incluso, a veces hay javascript que se incrusta en un embebido y todo en Buscap. El embebido de Telemadrid. ¿En qué consiste? Venga, pues Buscap consiste en un concepto muy sencillo. Igual que Airbnb en el sector del alojamiento o Uber en el sector del transporte, nosotros hemos cogido un modelo de negocio ya existente de toda la vida, además, y lo hemos aplicado igual, sin pagar impuestos. Solo que hemos incluido el co-hosting de Abeldao Supersize Development. Un concepto innovador y que está muy bien, creo. No estás harto de hacer dos o incluso tres clics para llegar al enlace que estás buscando, ya sea un fontanero o un partido de fútbol o un concierto. Da igual, en Buscap cabe todo y está a un solo tapping. ¿Por qué? Porque es un acceso directo a Google. Es lo que hay. Y pesa 100 gigas, la verdad. Y cuesta 20 pagos, no lo hemos pensado mucho. La verdad que considero que es buena caricatura. La verdad que... En fin, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. De Buscap solo puedo deciros una cosa. Bajaos todos esta aplicación, porque de esa forma yo me quedaré con vuestro dinero, que es lo que yo quiero. Que si no, vuestros billetes me vendrían muy bien para mantener la eternidad que tengo. Buscap. Muchas gracias. Es lo que hay. Efectivamente. Buscap. Creo que está bien. Así se llama el sketch, así lo podéis encontrar en YouTube. Creo que está bien traído, creo que es una buena caricatura de ese perfil, ¿verdad? De ese hijo de ricos que monta una aplicación de los cojones y... Os hago la app contratando. Claro, está lleno de programadores ahí, pero es que... Pero hay que tener Javascript. La aplicación concretamente era un acceso directo a Google. Claro. Y pesa 100 gigas. Como bien se decía en el vídeo, algo ya existente. Pero sin pagar impuestos. Pero sin pagar impuestos. Pero desde Irlanda. Efectivamente. Que es un poco el esquema de negocio que manejan todos estos mangantes. Dios, qué buena época, ¿eh? La verdad que sí. Qué bueno. ¿Qué está pasando? Esta canción no ha sonado ya. Esos sketches, ¿eh? Esa barba, por cierto. ¿Cómo iba yo con esa barba? La gente dice que yo estaba muy joven porque no tenía barba, es verdad, ¿eh? El otro... Ayer te lo comenté esto. Hay gente que se está poniendo barba. Es cierto. Eso se puede hacer. Hay gente que se está poniendo barba. Se puede hacer esto. Eh... ¿Qué hago? A ver. Sería bastante gracioso verte con barba. Y de hecho, hay otro sketch en el que se te puede ver. Que yo personalmente lo vería porque me hace muchísima risa. Porque tú en ese sketch estás muy gracioso. ¿Cuál? ¿Lo quieres ver? Que aparte, hoy también va a ser el Día del Trabajo en caja. Porque es un sketch que versa sobre la figura de Karl Marx. Pero ese sí que lo pusimos en el Reacting. No. Vamos a ver. ¿Qué sketches reaccionando Turquia News? Es que ya hicimos un programa de esto. Pero es que está gracioso. Y yo creo que los comentamos todos. Y sacarle partido al mismo contenido dos veces siempre está bien. Pero ese... ¿Ese lo vimos ya? Yo creo que no. Vimos el de... No, pasa que... Las gafas de Realidad Virtual, Salamanca Resiste. Salamanca Resiste. All Right Diario. All Right Diario. Es que se ha gustado. El himno latino del PP y Aurelios. Es verdad que no vimos la entrevista a Karl Marx. Por favor. Porque ahí estás tú muy gracioso. Uf, se está convirtiendo literalmente en otro Reacting. Si alguien está en contra de hacer esto, pues... No, si la gente está muy a favor, por lo general, de hacer esto. Vale, perfecto. Venga, va. Pues otro Reacting a... Adelante, por favor. Venga, va. Uf. Claro, esto ya es época... Época, boletín informativo. Claro, claro. Aquí antes hacías tú una introducción. Efectivamente. Uf. Madre mía, vaya gafas, Facundo. Las gafas, el pelo... Si os fijáis en una cosa, es muy gracioso que Facundo tenía que ir con las gafas un poco inclinadas hacia adelante para que no se reflejara el croma y se le vieran ojos como de monstruo. Si alguien está en contra, me come los cojones. Efectivamente. Esto va a quedar de puta madre para iVox, es verdad. El rey es padre. Es verdad que para iVox, esto para la gente del podcast... Bueno, pero es... A ver, es un sketch en el que básicamente el chiste está en el diálogo. Sí. Entrevista de Bertinos Borne a Karl Marx era esto, ¿eh? Es cierto que los de pocas se van a perder la mítica caracterización que hacíamos que era nula. Era decir, hola, soy Bertinos Borne. Bueno, Karl Marx, me sorprende que estés aquí vivo cuando tú eres mucho más de matar a la gente, eso es lo que tú enseñabas por ahí. Este es mi programa de entrevistas que yo hago en plan desenfadado casual, ¿no? Y traigo a gente que me cae lleno a mí por un motivo u otro, por lo que sea. Y ha venido, por ejemplo, Iker Casillas, que es su opinión le importa a todo el mundo. Ha venido Mariló Montero, que es una mujer. Y ha estado aquí hablando como si fuera un hombre. Igual, exactamente igual. Hay críticas en el año. 100 millones de muertos en tus manos. ¿Cómo se... qué pasa con eso? Bueno, yo creo que eso no es verdad. ¿No? O sea, vamos, a mí no me consta, yo no he matado a nadie y tampoco, o sea, yo me he dedicado a escribir y a pensar y no... Bueno, yo he visto un meme por internet, un meme que sales tú así y pone 100 millones de muertos a costa de este hombre. Un buen meme, la verdad. Bueno, a lo mejor es uno axe. Yo me busco en Google, yo he visto el meme y yo nunca hago así. Lo que me quieres decir es que la gente miente en internet. Hay varias personas que es verdad que me están haciendo frente discursivamente hablando de manera muy potente. Impresionante Raúl Pérez, dice. Está Sig Fritzoria. Gran tito. Está Percival Manglano. Mejor todavía. Jimmy Ballesteros. Un titán. El hijo de la albondiguilla. El hijo de la albondiguilla. Bueno, es gente que realmente ha sabido interpretarme y desmontar muchos de mis argumentos. Eso me hace temer que quizá empiece yo a perder adeptos. Quisiera retomar el tema de los 100 millones de muertos. Tú los has matado a los 100 millones. Tú y tus coleguitas. Porque, por ejemplo, Stalin, que era y culo y mierda, tú y él, asesino múltiple de 100 millones de personas, solamente Stalin. Si eso lo sumas, Pol Pot y las Azúcar Moreno, la cuenta de muertos sube hasta el infinito. Y todo por el comunismo. Está terrible, la verdad que no sabes. Mira, yo, o sea, estoy un poco, estoy un poco harto de esta movida y por lo visto con los libros no ha quedado, no ha quedado del todo, del todo claro. Así que me abrí un blog, un Wordpress, que está, te aconsejo si quieres escribir un blog, Wordpress está muy bien. Pero no funcionó, no me lee la gente en el Wordpress. Así que estoy explorando el mundillo, el mundillo youtuber. No sé si lo he dicho bien, pero... Bueno, intento por ahí, por ese canal, intentar transmitir a la juventud el tema, ¿no? Y la historia sin edulcorar. Porque es que ha pasado tanto tiempo que se ha reinterpretado muy mal, muy mal. Chequeate mi canal. Mi mujer es de Venezuela. Yo sé lo que hay allí. Y la gente allí, por tu ideología, está comiendo mierda. ¿A qué hora? Cuando tienen, porque hay otras veces que ni siquiera tienen mierda para comer. No te sientas mal. Evi, ¿has pasado por la Puerta del Sol esta mañana? Que en esa época... Han colgado unos carteles de Leopoldo López. Estoy muy a favor. ¿Eso te acuerdas tú? Yo creo que es más que suficiente. Cuando pusieron en... Hay solidaridad el Estado español claramente con Venezuela y yo no tengo que interferir. Oiga, yo no soy carago público. No estoy aforado. Yo no estoy aforado. A mí me tratan como si yo estuviera aforado y no lo estoy. Pero es que a ver... Me cago en Dios. Porque también dije que la religión era el opio del pueblo y aquí parece que ni p***o caso. Ni p***o caso me habéis hecho. Se calienta Carman. Me c***o en la oj**a. Se calienta Carman. Si te pones así, lo único que estás consiguiendo es retratarte como el asesino de niños que eres. Carlos Marx. Me están llamando un momento. Ah, un iPhone, claro. Cómo no, ¿verdad? Porque ese es vuestro rollo. Los comunistas decís mucho, pero bien que tenéis un iPhone todos. ¿Cuándo dije yo que no se podía tener un iPhone? ¿Tú lo has visto eso en el Capital? ¿Lo has visto? ¿Lo pones? No, ¿verdad? En este programa, a veces, lo que hacemos también es cocinar con el invitado para que sea todo como va mal. No tengo cocina. ¿Pedimos un yaste y todo algo? Porque es que no tengo cocina. Ojo al chiste. Pero bueno, de todas maneras, porque soy un tío consecuente, yo soy más de la nevera roja. Este es un chiste que hago a veces que queda de p***a madre para... Ay, Dios mío. Te quedas conmigo de p***a. Hasta aquí la actualidad. Vale, a ver, hay que... Desde aquí nuestro recuerdo para CarMax, por supuesto. Por supuesto, siempre el primero de mayo hay que... Recuerdo nuestros referentes ideológicos. Es que en esa época fue... Era cuando grabábamos a chorro. Sí, pero... Ahí se grabó, a lo mejor, media hora de conversación. Era mi casa, por cierto. Sí. Media hora de conversación. Va de casa. Y luego el pobre Roberto, el editor, corta lo que sea gracioso. Efectivamente. Quítalo y déjalo otro. Pero lo que te decía es que... Quítalo gracioso. En esa época habían puesto un cartel gigante en el edificio de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, de solidaridad con Góldo López, porque estaba en ese momento encarcelado, creo. No como ahora, que se está comiendo un pulpito buenísimo en Galicia, donde está incumpliendo, en cualquier caso, todas las normativas. Pero bueno, a un señor... A Leopoldo Golpez le vas a venir tú con normas ahora. Es decirle tú ahora a este hombre... Es el programa del domingo. Dejémonos de reacting, dejémonos de historias, porque además ya la gente está proponiendo sketches. Pero, Facu, ¿por qué tú no sales en ese sketch? Pregunta a alguien. La gente está ya empezando a proponer otro tipo de sketches. No, ya, ya. Está feo hacer... No podemos hacer otro reacting todo el rato. Un día nos dedicamos 100% al reacting. Vale. Por curiosidad, ¿qué sketches están...? Ciudadano y Comunista. Que no lo hicimos en el anterior. Claro, claro, ese es de los que nos lanzaron al... Pero ese requiere un día entero a repasar toda la saga de Ciudadano y Comunista, básicamente. ¿Cómo sabéis...? Es el sketch que nos hizo... Ah, Alfonso no sabe. No fue guay con ese sketch porque era como una parodia, era como una sitcom en la que convivían ciudadanos. Y Comunista, porque esto es de la época en la que Podemos e EU aún no estaban juntos. Y entonces era como uno es supercomunista, rollo Mars, no sé cuántas, y el otro era Podemos, un círculo de Podemos. En fin, era, no sé, entonces hicimos una broma de esas respectivas. Y la gente le hizo risa. Tengo tres hijos y uno es asmático. ¿Por qué le pones acento murciano allá? Porque está escrito con haches al final y entiendo que es la referencia. Bueno, calidad foto al acento almeriense. No es igual. Bueno. Dice, Facu, nadie quiere que pase esto, pero si en algún momento os cansarais del mundo de la comedia, tenéis pensado... Estamos en el mundo de la comedia. ¿Tenéis pensado un plan B con el que ganaros la vida? Mira, hoy va todo en torno al trabajo, ¿eh? Depresión. Yo creo... Tranquilidad. Dice, yo creo que el maltorre sería un profesor de historia del arte cojonudo. De esos que se apuntan a la fiesta de la graduación de segundo de bachiller. Un saludo desde la millor terreta del Mon. ¿Y la posición quién se la saca? Facu, jugador de pádel, he leído por el chat. A ver, yo de plan B a mí me gustaría ser... Es que el mundo de la comedia engloba muchas cosas, pero yo siempre he dicho que creo que como guionista podría buscarme un trabajo. Sí, podría, la verdad. Espero que me cojan el teléfono los amigos que tengo trabajando por ahí en programas y que me den un... A ver, yo esto lo he comentado muchas veces. Pero claro, es el mundo de la comedia, sí. O sea, yo cuando empecé a hacer comedia, yo de hecho compaginaba mi labor como realizador con la de cómico. Claro, pero tú tienes muchas alternativas. Pero el caso es el siguiente. Yo cuando estaba empezando en esto, como hasta el segundo año, decía, bueno, esto es una cosa que me ha caído del cielo, suerte que he tenido. Cuando se acabe, pues se ha acabado y ya está. Yo vuelvo a mi labor como realizador o como lo que sea. Pero eso era antes. Porque yo ahora me he acostumbrado a un tipo de vida que yo no puedo perder ahora mismo. ¿Entiendes? O sea, yo, se ha mirado mismo. Claro, tú, recordemos que para nosotros un tren de vida espectacular es coger taxis, que es lo que... Es cuando yo me di cuenta de que me estaba viendo bien la vida. Coger taxis sin mirar la cuenta, a ver si me llega. Pero aparte de eso, me refería ya a ese tipo de vida de, bueno, pues de no trabajar cada día, quiero decir. Es que yo me acuerdo perfectamente del día que cambiaste el discurso. Claro, claro. El día que le hizo click, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue? En Aranjuez. Aranjuez es una ciudad que te marca. 2019 Aranjuez, creo. Es posible. Dije, yo estoy a no poder perderlo porque, claro, es una vida muy cómoda la que yo tengo a día de hoy. O sea, yo tengo mucho tiempo al cabo del día para mí, para mis menesteres, para mis plantas, para mi casa, para The Parent, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí ahora mismo me quitan esto, yo entraría en una corriente depresiva profunda, very deep, y esto no iría bien. Así que yo no me avergüenzo de decir que yo buscaría trabajo en la tele de cualquier cosa. Quiero decir, sin ningún tipo de criterio, ya me da igual. Lo que sea. La ruleta, lo que venga, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo que venga. Perfecto el rey en mis padres. Bien. Hay una aquí que mola bastante y que, bueno, el viral mes lo voy a ahorrar porque me parece desagradable. Dice, bueno, es que ría retar a Maltorres y su sapiencia cinematográfica y es una persona que dice que se juega a dinero. Y si se juega a dinero va a tener que poner suscripciones aquí de regalo. O sea, ese dinero es para ti. Claro, por supuesto. Sabría, esto es lo más cercano que vamos a estar a llevarte en una jaula por los pueblos y yo cobrar por verte. Vale. Vean todos a Maltorres. Tiene chistes. Y con un palo me pincha. A un ruido de Maltorres. Haz bromas, haz bromas, joder. Dice, ¿sabría decirme a qué película corresponde esta frase? ¡Uy, me encanta! ¿Cuánto se juega? Me encanta. Dice, si la acierta prometo mandarle un bizum… Ah, ah, mandarle. Un bizum de 50 euros o 30 en la mano. La frase… Bueno, vaya. Juego, juego. Un saludo, Facu. La semana que viene te reto a ti jugándome una suscripción al Twitch por año entero. Posdata 2, Alfonso, eres gracioso, que no te digas lo contrario. Bien, Alfonso. 50 pavos de bizum. Venga. ¿Sabría decirme… ¡Uy! Pon la música de tensión. ¿Estás? Venga. ¿Sabría decirme a qué película corresponde esta frase? La frase. Detrás de esta puerta hay un chino de 40 kilos de peso con 160 millones de dólares. No mires el chat. No mires el chat. No mires el chat. No mires el chat. ¿Cómo es? ¿Otra vez? Detrás de esta puerta hay un chino de 40 kilos de peso con 160 millones de dólares. Oceans 11. La verdad es que no viene la respuesta en el correo. La verdad que… Ya te vale, colega. Pero la gente lo está diciendo en el chat. Vamos a googlearlo. Lo googleo. Eso… Oceans 11. Y de hecho, esta música es un poco Oceans 11 también. Pero no era tan difícil entonces. De hecho, a mí me ha costado un poco más porque yo, como soy un flipado, veo las pelis siempre dobladas. O sea, versión original. La gente dice que sí, ¿eh? ¿Es correcto? La gente dice que sí. Me gusta esto. Me gusta esto. ¿Más retos? Suscripciones a mi canal, por favor. Más retos. ¡Vean al increíble hombrecine! No, pero que te… Me envíen preguntas ahí al chat y yo… Vale. No, al chat no, al Facebook. Ya, pero me refiero. Ahora mismo. Esta persona se llama Rafael Cañete, para que no se… Me voy a despastar. Rafael Cañete. Voy a decir tú. ¿Qué pasa, pegatines? Y no digo tu segundo apellido porque ya es exponerte mucho, pero nos debes 50 euros. ¿Qué pasa, pegatines? Nos debes 50 euros o 10 suscripciones al canal. Más preguntas. Más preguntas. Yo soy vanidoso. No, digo del concurso. Ah, pero del concurso no hay. Pero que te estoy diciendo que si alguien del chat tiene alguna, que la pongan y jugamos. Pero que lo manden a Facebook, tranquilidad. Todavía no me han mandado nada. No te preocupes, maturra, tío. No, te doy con el palo, eh. Por eso lo tengo que llevar en una jaula. Si pudi… Esto creo que ella se nos ha preguntado. ¿Qué? ¿Qué pasa, Maquinarias, pensando en Ucronía, si pudierais eliminar un personaje de la historia, cuál sería? Claro, todo lo que no sea Hitler va a estar feo. Pero a lo mejor… A mí Hitler no me ha hecho nada. Y esto es una realidad. A mí, personalmente, Adolf Hitler, no puedo tener una mala opinión de él. A ver… Está feo. Si estamos en serio… Eh… Es que, a ver… Fernando VII. La tienes tomada con él, eh. Es que ese señor hizo muchísimo daño a este país, porque justo cuando… O sea, hubo… Cuando él estaba reinando, hubo como un conato de que España se modernizara un poco, pero él dijo… No. Los reyes católicos, dicen por ahí… ¿Reyes católicos por qué? Si ellos unieron España, me cago con la hostia, que España unida jamás será vencida. España es una, además, y no 51. Claro, también es importante ubicarnos en la historia. Si Fernando VII no hubiera existido, seguramente en ese momento España se habría sumado al carro de Inglaterra, etcétera, y habría sido algo más… Estaríamos comiendo fatal ahora. Estaríamos comiendo fatal, pero no seríamos un país ultracatólico. Alguien ha dicho por ahí… Mira, Luis Figo, Milton Friedman, uf… Milton Friedman, la verdad que ha hecho mucho daño, eh. Milton Friedman, Kissinger. Kissinger también. Yo como latino… Dick Cheney. Como latino igual te digo Kissinger, eh. Regan y Thatcher también han hecho muchísimo daño al occidente del siglo XX y XXI. Thatcher una caída de bici de joven que la dejara un poco fuera del juego también. Esos dos junticos hicieron bastante daño también. Yo apostamos también por… Por paridad. Nolan. No. Por paridad, Kissinger y Margaret Thatcher. Vale, me parece guay. Uno y uno. Venga. Fantástico. Bien, otra persona que nos escribe dice… ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano paleocristiano del siglo? Ah, de las señoras aquellas. ¿A quién no le va a gustar? Hola, Focu. Hola, sobrino de O'Sullivan. Quería proponer… Tiene que ver O'Sullivan. Qué imagina, O'Sullivan, la hija. Quería proponer un juego de mierda. Deciros una frase del programa y tenéis que decir de dónde sale. ¿Del programa igual? ¿Nuestro? ¿Nuestro? Nuestro, entiendo. Me gusta. Si es así, me gusta. ¿De dónde sale? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Que si es de un sketch o algo de eso? Supongo. Venga, vale. Dice, por ejemplo… Facu dijo… Sí, efectivamente, es de nuestro programa. Me gusta el modo concurso en el que está entrando esto. Sí, sí, mola bastante. Dice… Facu dijo… Me gustan mucho las banderas. Sí, es una puta mierda. Era solo esta excusa para sacar el meme del baptisterio. Pero cuando yo dije… Cuando dije yo… Me gustan mucho las banderas. Pues… No fue cuando… No fue… Espera, espera, espera. Espera, espera, sí, lo sé. ¿En serio? Cuando Keralt estaba hablando de la bandera del pueblo gitano. Vale. Pues muy bien. La verdad que como juego creo que deja un poco de desear, ¿eh? Pero creo que estoy… Que alguien me lo confirme. Never forget que tú… No sigo. Que tú hasta ese momento, Facundo, no habías caído en que la rueda que sale en la bandera gitana es porque es un pueblo nómada. Pero por eso me acuerdo tanto. Ahora lo tengo metidísimo en la cabeza. Más concursos. Que Keralt te entretiene, pero al mismo tiempo te deja ahí un pozo como el café. Te deja ahí… Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Paco Unblad. ¿Por qué Miguel es el único que te llama Facundo en vez de Facu? Ha llegado al punto en que se hace rarísimo si te dice Facu. Y no entiendo por qué lo hace si Facu es como más cariñoso y más fácil de decir. Esto es verdad. Es que… Es muy raro que tú digas Facu. A mí me parece hasta raro también. Es que de hecho, esto lo hemos hablado y cuando… O sea, yo nunca le digo Facu. Nunca. Uf, pero es que me suena raro, tío. Y de hecho, cuando algún día, por lo que sea, porque he fallado o lo que sea, he dicho… Y nos ha generado incómodidad. Hace como de repente… Sí que lo haces hablando de mí en otros sitios cuando yo no estoy. Tampoco. Si dices el Facu Díaz… Facu Díaz puede ser. Todo junto. Pero digo Facundo, FDT, FDBumBum… Es verdad, ¿eh? Como el tío Rafa Nadal. Hay que decir que yo, generalmente, nunca uso diminutivos ni a corto nombres. O sea, yo, si alguien se llama Alejandro, se llama Alejandro. No le digo Alex, ni le digo Alejandro, ni mierdas así. De hecho, a Litus le digo Carlos. Está feo, hombre, pero Litus mola. Sí, Litus mola, la verdad que sí. Litus mola. Está guay. Pero vamos, sí, es verdad que yo, Facundo, siempre… FDDingDings, FDBumBums, Facundo, FDBumBum, FDBumBum, cosas así todo el rato, pero nunca le diré Facundo. Pregunta para Mal Torres. Cuando viste Last and First Man, ¿ibas de setas? No, la verdad que no, porque como soy una persona adulta, no consumo setas. Si la respuesta es no, entonces hazte con unos monguis y vuelve a verla en setado. Tengo que revisar las preguntas antes de lanzarme a leerlas en voz alta, ¿eh? Porque nuestra gente… Y ya que estamos, 2001 y Kubrick en general, ¿qué te parece? Un saludo a los dos y Alfonso también. Pues que no me va a parecer, es que es como… Es como, ¿a ti que te gusta la pintura? Ah, sí, y… Miguel Ángel, ¿qué tal? Pues claro, no seas jodido, mayo, con las flores, me cago en la leche jodida, me cago en la mierda. Pues que está guapísima 2001, todo lo que hizo Kubrick, que es maravilla pura. Debía ser también un señor insoportable para trabajar con él, pero yo ahí no entro. Lo que importa es que hizo peligulones muy salvajes, que está todo muy bien. Y que esto… Me da pie, por ejemplo, a hablar de la naranja mecánica, que es una película que, aunque la veas a día de hoy, te sigue reventando la cabeza porque es una película súper cruda, jodidísima y tal. Y es una de esas, como la vida de Brian o este tal, que siempre se dice la misma mierda de comentario de esa película. Si se hiciera hoy, si se hiciera hoy. En su día tampoco se pudo hacer, o sea, le costó muchísimo sacarla adelante, ¿entiendes? Entonces, deja de decir esas mierdas, por favor, gracias, hasta luego, vete a correos. Hay un mensaje aquí que me está volviendo loco. ¿Qué pasa? Bueno, has insultado a los votantes de Marbella. ¿Yo? Es el viral. Ah. Saludos, Facu. Sí o yo, yo a la gente de Marbella no he metido en mi vida. Bueno, si no pones mi mensaje, al menos por el momento que te remito, que vamos a reírnos todos. Eso entiendo que es de Jesús Gil o de la época, por lo menos, de Jesús Gil, pero bueno, no lo vamos a poner. Porque me interesa más el texto. Dice, dicho esto, desde el anonimato, atiende... Mira qué variedad es la gente que nos ve. Es que no... A veces no nos damos cuenta. Dentro de la sala. Nos ve bastante gente. Menos que alta de la palma, ¿eh? Sí, claro. Tampoco estamos poniendo nosotros el mismo esfuerzo. Nos ve gente muy diversa. Atiende. Desde el anonimato, soy un cura de los rojos que te gustan. Bueno, es que acuérdate cuando actuamos en Murcia. Hostia, es verdad que vino un cura. Vino un cura, para tanta máquina, por cierto. Le mandamos un saludo desde aquí si nos está viendo. Muy majo, claro. Dice, aclaro de los que consideran que Podemos es liberal y capitalista. ¡Opa, opa! Estamos ante un auténtico Rogelius. Creo que el vídeo de Max Almi os gustaría, pero si no, poned al menos el de Gil y Caneda, risas aseguradas, especialmente para los más jóvenes de la twicheada. Ah, porque nos mandó anteriormente otra cosa, pero como nos decía que era cura, yo no le hice mucho caso. Claro, no capto nuestra atención. Gil y Caneda, momento mítico en el que se pegan. The Perfect Leader de Max Almi, nos sugería anteriormente. Pero claro, ah, vale, claro. Es el vídeo de Jesús Gil a hostias con el presidente del Compos. Eso está muy trillado. Ya sabemos todos que... Por cierto, Jesús Gil ya se autocalificaba como antisistema, por si alguien quiere hacer paralelismos. Ah, mira, esto nos da pie a hacer un pequeño homenage. Una persona dice, ¿sabéis que en el Reino Unido usaban el vídeo del Risitas hablando con Quintero como un meme, poniéndole subtítulos y tal? Bueno, esto es al hilo de que ha fallecido esta semana el Risitas. No lo he leído, pero hay un reportaje del Confidencial, me parece, de hoy, que explica que en su vida estaba siendo bastante mierda. Si es de Antonio Villarroel, ¿puede ser? Me parece que sí, sí. Pero bueno, yo me enteré en estos días de que le habían tenido que financiar a sus fans por internet una silla de estas para motorizada para moverse, porque estaba impedido. Estaba impedido y además estaba con muchos problemas económicos y no sé qué movidas. Este es el reportaje, no lo he leído, pero entiendo que explica ahí un poco la movida. Mi puñetera gracia, la triste vida del Risitas con la que todos nos reíamos a carcajadas. Yo tampoco lo he leído, pero es curioso que el autor de la fotografía se llame Zapadol Raya. Hostia, no será… No puede ser lo mismo. Muy buena noche a todos. ¡Nos pegan! Gran momento de la TVG. Esto lo cortas luego, ¿no? Señor Maldonado, debería rectificar… Bueno, señor Maldonado es mi viejo. Es tu padre, claro. Es Maldonado, bueno. Debería rectificar su opinión sobre Hans Zimmer. Mira lo que te digo. Yo a Hans Zimmer me lo encuentro por la calle ahora mismo y le requinto la cabeza. ¡Uuuuuh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ya está bien! ¡Hostia, espérate! Que sí que es… Que sí era Salvador Raya el que creíamos. Ah, porque… De una entrevista que leí. Vale, vale, vale. ¡Hostias! Vale, guay. Sí, sí, sí. Hostia. Salvador Raya. Vale, vale, vale. Un misterio de personas. Un misterio. Una persona poliédrica. Ese compositor, dice esta persona al hilo de lo de Hans Zimmer, se ha ganado el respeto de todos, en concreto por Remember Rey León. Un saludo. A ver, ahora en serio. Hans Zimmer es un compositor de una calidad extraordinaria, de verdad. Un máquina, sin duda. Yo a lo que me refería es al abuso que ha llevado a cabo el tonto de Nolan. Cada vez que hace una película le mete a Hans Zimmer ahí. ¡Buah! 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 ¡Nolan! El futuro no te va a hacer daño. Tranquilízate, de verdad. No pasa nada, Nolan. No pasa nada. ¡Cum, cum! ¡Han Zimmer es tremenda basura! Blazing Rush, por favor, baneen a esa persona. ¿Qué es tu bane? Baneen a ese peruvian. ¿Es peruvian? Eh, sí. Vamos Perú siempre, ¿eh? Ya te lo celebró él una vez en el teatro esto. ¿Sí? Sí, yo te he contado las cosas, pero a ti te da igual. Vamos Perú. Hasta tú comes pan, fíjate. ¡Hasta te con el Perú! Hasta tú comes pan, fíjate. No conozco este viral. Yo tampoco. Pero está muy bien esta pregunta. Venga. Hoy estáis... La gente es muy fina, de verdad. Bien. Lo pregunta... No pide anonimato. Uy, tenemos un tema para cerrar. Iden ahí. Que quiero plantear... Quiero poner sobre la mesa. Adelante. De una invitación que he recibido. Vale. Ah, sí. Pero la respuesta es obvia y clara. Sí. Tienes que ir a eso. Ahora vamos. Venga. Esta pregunta y luego mi cuestión. ¿Es la verdad? Si tuvieseis, sí. Si tuvieseis el poder de hacer que una persona de vuestra elección, cómico, actor o político, empezase a... O lo que sea. Empezase a emitir en Twitch, ¿a quién elegiríais? Uy. Perdón. ¿Cómo, cómo? O sea, a ver... Una persona de vuestra elección que empezase a emitir en Twitch. Pero alguien famoso tiene que ser, ¿no? Para que... Porque si digo un colega mío... Claro. Es Losa. No, porque te voy a emitir aquí con nosotros. Es Luki. Es Luki, por supuesto. Emitir en Twitch, o sea... Claro, pero es que si es famoso es porque ya lleva a cabo algún tipo de labor pública. Bueno, pero emitir en Twitch... Rajoy dicen por hoy, buah, sería la puta hostia. Javier Cansado. Javier Cansado es... Javier Cansado ya hace muchísimos programas, muchísimos podcast, ya están en todos sitios. Y es buenísimo siempre, ¿eh? No me interpretéis, pero... Cárdenas. Por ahí. Uf. Venga, yo... Sinceramente diría a Joan Losa, del diario público, del que recomiendo encarecidamente... Su columna de los domingos. Efectivamente. Todos los domingos se escribe una columnita en la que hace observaciones de la realidad y es un puto flipe como escribe ese hombre. Y no lo digo porque sea amigo mío, amigo nuestro, no es por eso. Es porque... Que también. Sí, pero es que escribe muy bien y es un tipo muy talentoso y tiene una viscómica increíble y a tope con él. Gabilondo, una hora en silencio mirando a cámara. Florentino Pérez. Mala cara. No, pero a mala cara no hay que sacarle de su formato. Hay que tenerle en su... Cada vez veo a más gente con las bolsas y las camis de maracaray. Ojalá esté ganando bien de dinero, se lo merece. Girauta, Greta, Thunberg. Yo es que... Alguiñano. En ese perfil estaba pensando. Alguien mayor que... Así espontáneo. Wyoming, tío. Wyoming me lo haría bastante. Wyoming. Wyoming sin filtros. Que además se le calienta la boca que... Wyoming acabando como yo cuando me enfado y me hago viral. Es que putos fascistas de los cojones, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Yo digo Wyoming. Bob Pop dicen por ahí. Sí, la verdad que está bastante guay. Bob puede... Bob, por cierto, por si alguien no lo sabe, saca en breve su serie. Por favor, a tope con él. Efectivamente. Se viene buena serie. Bob personalmente sea la mejor persona que yo nunca he conocido. A mí no me gusta juntarme con él porque me doy cuenta de que nunca voy a ser tan buena persona como él. Efectivamente. Sería un presidente de la república tan maravilloso. Buena idea. Buena idea. Pero... Por favor, necesito que mi gente me dé feedback. Evidentemente sí, Facundo. De esto. Claro que no. Creo que ni lo discutiría en el aire. Leo el mensaje y nos vamos con eso. Pero es que... En serio, ¿quién se negaría a eso? Yo de verdad que me da respeto. De hecho... He recibido una invitación. De hecho, escúchame, si me puedo sumar contigo, yo iría. Un poco de remora ahí. Vale, no, no, no. Si vamos los dos, sí. Si vamos los dos, digo sí y ya. Pero ¿y tú solo también? No, no, yo solo no quiero ir. Pero si vamos los dos, sí. Por supuesto. Vale. Por supuesto. Voy a responder así. Ya digo que nos han invitado. Vale. Que lo que... No, no, no. Yo quiero ir contigo. Está feo, está feo que me sume yo a eso. Nos han invitado a un programa... Nos han invitado, ¿no? Del que hemos hablado recientemente, además. Tony Rovira y tú. Tony Rovira y tú. Vamos a ir. No vamos, pero evidentemente. Es que aparte se ve que... Han encontrado filón, ¿eh? Han encontrado filón, ¿eh? Estuvo... Pepe Colubi. Miguel Noguera dijo, espérate que esto... A esta gente... Los ve otra gente y entonces... Claro, claro, claro. Lo han visto al filón. Lo han visto al filón. Han visto al filón. De bronca, no, el siguiente eres tú. Va a ir a por ti. Ojo con estos clips porque son capaces de ponernoslos luego. Sí, sí, efectivamente. Vamos a Tony Rovira y tú. Porque te he invitado a ti solamente. Vamos los dos. Vamos los dos. Yo le contesto ahora. Hola, Facu. No sé si me conocerás. Soy Tony Rovira. Presento un programa de hace muchos años en Barcelona. Me encantaría poder invitarte al programa. Le digo voy, pero vengo con mi amigo. Tú lo has hecho un montón de veces, esto. Sí. Ese que está ahí detrás de un árbol... Viene conmigo. Es mi amigo. Viene conmigo. No pasa nada porque lo haga yo un día contigo. Señores y señores, un gusto... A tope, a tope con todo. Un gusto estar un domingo más con ustedes. Vamos a cerrar y hacer raid. Venga, le hacemos raid a la vuelta. Sí, a Siro. Perfecto. Cerramos YouTube, volvemos Twitch en 20 segundos y hacemos raid. Chau, chau. Chau, chau.